Saludar la presencia del Comandante del Ejército, del Director de la Policía, pero de manera muy especial, muy especial, de los miembros de las diferentes colectividades de la Unidad Nacional, del Partido de la U, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Verde, del Partido Cambio Radical, todos aquí acompañando las iniciativas del Gobierno Nacional. Hoy estamos presentando tres proyectos de ley ante el Congreso de la República. Un primer proyecto de ley busca fortalecer la lucha contra la criminalidad, busca dar herramientas de tipo penal para responder al tipo de delitos que hoy están afectando más a los ciudadanos. Estamos fortaleciendo la capacidad para luchar contra el microtráfico, contra la extorsión, contra el contrabando de combustible, contra los bloqueos en donde se utiliza la violencia y, adicionalmente, contra la minería criminal. El proyecto que hemos presentado es el proyecto del sistema penal moral acusatorio. Esta ley, por ejemplo, define de manera clara los requisitos para aquellos que van a ser fiscales, magistrados, jueces o miembros de la rama judicial, en este caso, de la justicia penal militar. Al mismo tiempo, se establece una clara autonomía e independencia, como se había establecido en la reforma constitucional. Hasta el punto que los ascensos, los requisitos de carrera, ya no tendrán control del mando militar y policial. Estarán establecidos de manera autónoma a través de este cuerpo de justicia militar. Y, entre otras cosas, se definen todos y cada uno de los procedimientos ya operativos para que esta justicia pueda operar de manera autónoma, de manera independiente, como un ente independiente, como una unidad autónoma, administrativa autónoma, y se garantiza de esta manera esa independencia y esa operatividad en el marco del sistema penal acusatorio. Y, por último, hemos presentado hoy el acuerdo que firmamos hace dos meses con la organización del Tratado del Atlántico Norte. Como dijimos desde el primer momento, cuando se habló de este tema, ese acuerdo, que es un acuerdo muy corto, donde básicamente lo que se establece es la posibilidad de intercambiar información entre Colombia y esta organización en la que están las 28 democracias más reconocidas del planeta, lo que va a permitir es que Colombia pueda acceder al conocimiento, a la experiencia, a las técnicas, al respeto de derechos humanos que allí se promueven y que estos países, a través de esa organización, puedan acceder a la experiencia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los avances que hemos tenido en distintas materias.